Televisa presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Televisa presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Amigos de Ranchos de Hoy, hoy estaremos grabando aquí desde Acatí, Jalisco Acatí, Jalisco es muy cerca aquí de Guadalajara Esta es una ciudad de gente muy emprendedora Que se han unido muchos de los productores Para hacer un grupo que se llama Prolea Este grupo Prolea realmente es muy muy especial La situación que ellos han desarrollado en 19 años Desde 20 a 30 socios que comenzaron Se han desarrollado hasta 500 socios de este grupo Prolea Ellos producen sus quesos, son pequeños productores Que tienen ganado, básicamente Holstein en esta zona Y vamos a hacer el recorrido de muchas cosas Va a haber muchas intervenciones, gente que nos va a decir lo que están haciendo Vamos a ver el centro de recría que tienen ellos Y para que tengan ellos los resultados que han tenido Realmente han sido los esfuerzos de un líder que dirige como presidente de este grupo Vamos a tener también como manejan los hilos Va a haber intervención de gente que nos va a decir como han llegado al éxito en este grupo Prolea Amigos, este Ranchos de hoy, muy buenos días Y esperemos que les guste el programa que estamos haciendo aquí en Jalisco Para que vean que en esta tierra y en México La pasión por México es lo que hace que se produzca Lo que tenemos hoy en día Éxito y mucho futuro en este maravilloso país que es México Continuamos Pues amigos ranchos de hoy, aquí realmente estoy muy motivado Porque estamos con un grupo de los productores de Prolea Nos encontramos con el presidente, don el ingeniero Ramiro Ramírez Muchas gracias por aceptarnos venir aquí No hombre, al contrario, muchas gracias por estar con nosotros Un placer, yo me estoy muy motivado por haber estado en esta primera visita que hacemos aquí a Catik Y que demuestra que la gente está trabajando todos en comunión Si es definitivo, somos 550 socios y para poder ponernos de acuerdo Necesitamos tener sobre todo una capacidad de entendimiento buena entre nosotros Y lo que hemos logrado aquí, incluso aquí tenemos mucho de la historia de Prolea Podemos ver del principio y a lo que se puede llegar con el apoyo de todos juntos Cuando nos unimos realmente con objetivos claros, alcanzables Y que nos permiten finalmente hacer lo que hasta ahora Muy bien, pues amigos ranchos de hoy voy a platicarles que sucedió Nos encontramos en Wisconsin en una feria de lechería que es muy famosa Que mucha gente va de México Y el grupo Prolea con su presidente nos encontramos por allá Entonces nos hicimos buenos amigos Nos invitaron a venir a hacer un programa aquí con ellos Y estoy muy honrado porque la verdad siento que se lleva uno Pues mucha información de lo que hacen como grupo Más de 19 años ya trabajando juntos Cumplimos 19 años el próximo diciembre Diciembre 4 están invitados a asistir aquí con nosotros para nuestro festejo Va a haber menudo, va a haber todo tipo de celebraciones Empezamos con un desayuno muy rico Empezamos, seguimos con una misa Luego un convivio pequeño Luego comemos, luego cantamos Tomamos poquito tequila Solamente poquito Y este Nos va bien, nos va bien Nos la pasamos bien Y quiero presentarles a más gente que está aquí Estamos en uno de los ranchos de las gentes Pero nos acompañan también desde Wisconsin Un muy buen amigo, don Enrique Gándara Que él viene y trabaja para el Ministerio de Agricultura de Wisconsin Él está haciendo un enlace con esta gente ¿Qué sientes Enrique? Venir a ver esto ahora sí palpable aquí en ACATIC Bueno Polo, primero quiero agradecerles Verá a ranchos de hoy Quiero agradecerles a mis amigos de ACATIC Esta acogida que nos han dado aquí La bienvenida A todos nosotros especialmente Traigo un saludo muy especial Del señor gobernador de Wisconsin Jim Doyle Del secretario de Agricultura Randy Romanski Y del departamento Donde yo trabajo también De mi jefa La señora Laura Clinky Que ha estado aquí con ustedes en ACATIC Presente, ha conocido PROLEA Ella me ha comentado De los avances de la cooperativa Y de lo bien que trabajan Me siento honrado y muy orgulloso De estar aquí con ustedes Quiero agradecerles de nuevo pues Esa bienvenida, el calor y la amistad Y a ti en particular Polo Que bueno, fue para mí un gusto muy grande conocer Y ver tu programa ranchos de hoy También que de vez en cuando Podemos tener la dicha De agarrarlo así en Wisconsin Y en todo lo que nosotros Por medio del departamento De agricultura Podamos cooperar en lo que es Tecnología Equipamiento Maquinaria Podemos hacer los enlaces Entre las empresas Que lo fabrican Y ustedes que lo consumen Y tenemos una muy buena amistad Tanto así que la Universidad de Wisconsin Coopera con el área de ustedes acá Con la Universidad de Guadalajara Con Coaltos en Tepatitlán Y pues la idea que tenemos Es de seguir ese hermanamiento Que existe entre los dos estados Jalisco y Wisconsin Muchas gracias y adelante Y gracias ranchos de hoy Por estar aquí con nosotros Pues muy importante De que son tiempos de alianzas Y en general pues son tiempos de alianzas Si me permiten y se acercan Son tiempos de alianzas Que hace que haga posible El sueño de todos ustedes Como PROLEA Enlazarse a gente Que son productores de primer nivel En Wisconsin En el estado lechero Por naturaleza Donde más vacas lecheras hay Y donde finalmente todo Como dice Enrique En la Universidad de Wisconsin En su departamento de veterinaria De Animal Science Y entonces Son tiempos de alianzas Seguro Pero mira Cuando uno cree que viene aquí A traer tecnología Y también a enseñar Es para mí tan grato Regresar con conocimientos nuevos Venimos con la idea Que vamos a enseñar algo Pero también aprendemos bastante Y lo más lindo que aprendemos Es el calor humano Que existe en esta región La belleza natural Y el entorno Muchas gracias Bien amigos Pues este rancho de hoy Vamos a continuar Vamos a presentar Al propietario de este rancho En donde estamos Uno de los productores De los 500 Que conforman este grupo Y su presidente El ingeniero Ramiro Ramírez Que ha viajado por todo el mundo Buscando nuevas tecnologías Nuevos métodos De poder trabajar en equipo Pues pone una huella en el país Y que como dicen Hasta Wisconsin Llegó el efecto Problea Y aquí está Aquí está Wisconsin Con nosotros Y vamos a No parecemos En cierta forma Las cooperativas de Wisconsin Son similares a las nuestras Gente que produce No en grandes cantidades de leche Sino productores Que con sus familias Hacen que esto crezca Que esto progrese Y es un auto Empleo Y esto nos da Una independencia Una facilidad enorme Una facilidad Para poder Crecer Desarrollarnos Y precisamente La misión de Problea Es facilitar A sus miembros Todas sus actividades Para que ellos puedan ser Buenos productores Que convivan Con sus familias Y que estén contentos Que sin duda Que estén bien Que estén bien Bien amigos Pues este es Problea Vamos a ver muchos aspectos Y continuamos Con este efecto De alianzas Estrategias Que hacen Tanto Wisconsin Como el grupo De productores Que dignifican La familia mexicana Pues amigos De ranchos De hoy Estamos en este rancho Que es propiedad De Don Polo Hernández Don Polo es una persona Que forma parte Del grupo De trabajo De Problea Él es el delegado Del centro de recrea Que ya vamos a ir Más adelante Y en este En su rancho Son más de 110 Vacas Que tienen producción Que gusto Y gracias Que nos des la oportunidad Mire Mire Tocayo Porque ya somos Tocayos El gusto Es mío De que ustedes estén Aquí con nosotros Me da mucho gusto Y tienen las puertas abiertas Ahora Y todos los días Pues muchas gracias Tocayo Realmente pues me da gusto Sentir la hermandad Nos sacamos de conocer Me dio mucho gusto Que sea Tocayo Y pues la verdad Me siento muy honrado De estar aquí en su rancho Porque veo Que los diseños Que han hecho ustedes Como usted dice Usted va a otros lugares Y trata de buscar Mejorar su rancho Sí, claro Yo voy a un lugar Y veo algo que me interesa Por lecho de loco Y algo me voy a traer Y si no me expulcan A la pasada Mucho mejor Pues tiene un sentido Y las haces con mucho cariño Te salen bien Ni una cosa Te salen mal Todo sale bien Nomás hay que echarle las ganas Pues es un ejemplo amigos Que no hay límites Y que aquí con Don Polo Pues es una enseñanza Que vamos a tener Y yo realmente Me siento muy motivado Porque veo Que el enfoque Que él da En este rancho De 110 vacas Es una comunidad Aquí en Muy cerquita de Acatic Pertenecen al municipio de Acatic Pues todos siguen el ejemplo Los vecinos Que tiene usted aquí Y conforman Otro mini grupo Que se integra A lo que es el grupo de Prolea De todo Acatic ¿Verdad? Sí Mira toca yo Es que como aquí Tenemos la cooperativa Que es la matriz De todos Entonces Nosotros ahí Le echamos ganas La cooperativa Te da la mano Apoyos Gobernamentales Y como tú quieras De todas maneras Te hacen Te están buchando Que trabajes Y luego De paso Tienes En mejor calidad de vida Tu familia Porque Pues ya ves Si hay trabajo Hay apoyos Entonces Nos va mejor Y es la manera Que trabajamos En un conjunto En un equipo En un conjunto de ideas Bien amigos Este es Ranchos de hoy Hay mucho que ver Y agradecemos A Don Polo Que nos haya permitido Venir hasta este Es una muestra De lo que se hace en México La pasión que tiene la gente Por trabajar Como dice Para vivir mejor Continuamos amigos No se despegue Aquí estamos en Ranchos de hoy Gracias Don Polo Pues una organización única ¿No? Como ves Enrique Realmente Trabajan Muy padre Si la verdad Te digo que voy Altamente impresionado Con ver el trabajo De esta cooperativa Con sus 500 Y pico 550 socios Como te das cuenta Tienen equipos propios Tienen triadora Enfardadora Picadoras De zacate Me impresionó Me impresionó Me impresionó mucho La planta De queso Que están haciendo Un queso Muy nativo De aquí Del área De Jalisco Ver tan limpia Las instalaciones Una asepsia tremenda Ver que el personal Que está adentro Está todo Bien Con su uniforme A mí Me hicieron ponerme Una migorrita Tanto que como Como tú Ya no tengo tanto Por aquí arriba Pues le digo A Ramiro Se me va a descomponer El peinado Hombre Y bueno Y como te digo Ver lo que estas personas Hacen Por el agricultor Pequeño Mediano Es admirable Si todos Emularamos Este tipo De operación Donde cultivan Desde su grano Hacen su encilaje Hacen su alimento Su alimento balanceado Y luego Venden Y le dan Un valor agregado A su producto Tienen Los productores Lecheros Por pequeños Que sean Tienen mucho más Oportunidad De salir adelante Y de darle Ese valor agregado Que al final De cuentas Es un poquito Más de dinerito Que te queda En la bolsa Sin duda alguna Y es algo muy similar Lo que hace El ministerio de agricultura En Wisconsin Porque yo sé Que en Wisconsin Hay muchos productores Muchas vacas Y se ven Vas por la carretera Y ves muchos Pequeños productores Si Bueno El enfoque Del ministerio de agricultura Del estado de Wisconsin Es apoyar A los pequeños Y grandes También productores En la parte tecnológica En la parte técnica Les damos Mucha capacitación Personas Y empresas Que hacen su cooperativa Que quieren darle Un valor agregado A su producto También Los instruimos En la forma O diría La mejor forma De cómo exportar Cómo hacer los documentos Cómo conectarse O sea Que somos el cupido ¿No? Entre los productores Y las empresas Compradoras Nacional Y más aún Internacionalmente Y eso es lo que Tratamos de hacer Y eso es lo que Queremos que nuestros amigos Acá en Jalisco Puedan lograr Hacer un día Sacar Ya exportan Una gran cantidad De productos Pero por qué no Exportar más ¿No? Sin duda Amigos Y aprovechando Escríbanos a polo.rocha Arroba Ranchosdehoy.com Y únase Porque el próximo Exposición De Dairy La exposición De la leche mundial Que se hace en Madison Podemos en grupo Si nos vamos Vamos a hacer una gira Por los establos Donde él Tiene excelente relación Conoce mucha gente Muchos de los Mexicanos Y latinos Que trabajan En las ordeñas Y podemos hacer una gira Muy interesante A Neuglar O sea Diferentes lugares Donde hay Muy buenas relaciones Por parte de Enrique Y el ministerio Y Polo Rocha Puede ser el vínculo Para que usted Si nos escribe Hagamos puntos Hagamos un grupo Que podamos divertirnos Ir y conocer Y aprender Oye Polo Pues como decía mi abuelo Pues la unión Hace la fuerza Y serán ustedes Bienvenidos a su estado De Wisconsin El estado lechero Más importante De la nación De los Estados Unidos El estado donde tenemos La mayor producción De quesos Y los quesos De Wisconsin Sin lugar a dudas Son como los quesos De Jalisco Muy bien hechos Gracias Polo Gracias por Por tenernos a bien Y estar aquí presentes Con nosotros En nuestra visita Gracias al ingeniero Ramírez Y a todo el personal A la directiva Los directores de Prolea Por habernos dado Esta oportunidad Y abierto Sus instalaciones Para que nosotros Humildemente Podamos ver Y visitarlos Muchas gracias Pues al contrario Gracias a ti Enrique Porque hacer vínculos Con el estado Más productor de leche Y de quesos buenos No solo de Estados Unidos Yo creo que del mundo Y por eso la exposición Que se hace en Madison Que pues el ingeniero Asiste muy frecuentemente Y se traen Muchas cosas interesantes De estas giras Sin lugar a dudas Algunas de las cosas Que tenemos aquí Ya la idea Nos la trajimos de allá Vienen Incluso gente De la Universidad Wisconsin Nos asesora Y nos dice Que hacer Que mejorar Vamos bien Sin duda alguna Este Él es el líder Él es el que tiene La vocación de servir Él Su hijo La familia El grupo de amigos Que ha hecho aquí En Acatí Hacen que Acatí Se distinga Por ser un grupo Único Yo pienso De cooperativismo No, no No somos exactamente El único Somos el más completo Nada más No, pero no el único El más completo Sí El más completo Aquí está Todo integrado Vamos a pasar A la área de crianza En lo que es El centro de recría Bueno, Polo La última Quiero agradecerle De nuevo a Ranchos De hoy Por estar con nosotros Y también quiero agradecer A los jefes Del departamento De agricultura De Estados Unidos Darme la posibilidad De venir a visitar Y de venir a traerles Las buenas noticias Siempre a mis amigos De Jalisco A mis amigos de México Muchas gracias Sí Al contrario Enrique Verdaderamente Estamos muy muy contentos En esta gira Que hicimos aquí Con Acatí Tuvimos la fortuna De tener la presencia De Enrique Y él es el que nos liga Y es lo que Y vamos a hacer muchas cosas Yo creo que a futuro Estas alianzas Que estamos haciendo Con la gente de aquí De Jalisco De México Más adelante Con el estado de Wisconsin Y específicamente Con el ministerio De agricultura Pues van a venir beneficios Para México Que seguramente Nos van a hacer Un país mucho más dinámico Así es Somos hermanos Y somos hermanos latinos Te digo yo Aunque soy Trasplantado De Wisconsin Soy guatemalteco Pero también soy mexicano De corazón Adora si quieres México Porque has viajado Mucho por México También He cruzado todo Conozco todo tu país Y es muy lindo Y te digo que Es agradable Cada vez Es un viaje Más y más emocionante Gracias De aprendizaje Amigos Este rancho Esta es la pasión Que tiene toda esta gente Por México Continuamos Pues aquí Continuamos Con la cuestión De la planta Estamos aquí En lo que es La planta alimentos Nos encontramos Con uno de los socios Don Pedro López Don Pedro Pues que importante Ver como están Trabajando todos En equipo Bueno la idea De fundar Prolea Fue eso Precisamente Para trabajar En equipo Porque definitivamente Solo uno No puede hacer nada Necesitamos unirnos Y pues nos unimos Afortunadamente Gente con las mismas ideas Este Y con ganas De progresar Este Y aquí la planta Esta de alimentos Surgió A raíz de que Pues antes Todos Antes de estar En la cooperativa Todos comprábamos En diferentes Casas comerciales Y la calidad Pues no era la misma El precio variaba Este De allí surgió La idea De hacer esta planta Este Para tener siempre Sobre todo No más que precio Calidad Este Y aquí estamos Trabajando ya Con 19 años Trabajando Pues que interesante Aquí tenemos Lo que es la planta Todo el personal Si nos acompaña Don Pedro Vamos acá Con la gente Encargada del área Aquí vemos Todo lo que es Cómo están envasando Este Con todas las normas De calidad Exactamente Así es Este Como lo dice Nuestra leyenda Es un producto De ganaderos Para ganaderos Allá al fondo Vemos a Vemos a Ramiro Ramírez También de parte De los Y todos trabajando Allá te veo Dando instrucciones Ramiro Este Que interesante El equipo Que configuran Todos Gente joven Gente mayor Gente madura Este Bueno pues la verdad Enhorabuena Aquí todo el mundo Aprendemos de todos Todos somos socios La gente que elabora aquí También es socio Se dice Es el socio Autoempleado Y Y todos pues Nos Todos nos hablamos Con respeto Con cariño Aquí es una Es lo importante De este pueblo Que Que todo el mundo Tenemos esa Confianza Esa cercanía De De poder hablarnos Sea Desde la gente Que trabaja En el área De mantenimiento Hasta la gente Que trabaja Este En En las oficinas Todo el mundo Nos vemos Excelentemente Muy bien amigos Pues este es realmente Lo que es trabajar Por un México mejor Y aquí nos están Poniendo la La huella Esta gente de Acatí, Jalisco Aquí estamos En lo que es la planta Continuamos Hay mucho que ver Aquí seguimos En los procesos Genaro Torres Es el encargado De De producción Dime que Pues que es lo que Viene haciendo Te veo ya todo Empolvado Pero se ve Con ánimo Si, aquí estamos En la Yo soy el que Me encargo De hacer Todo el forraje Y de este Pues aquí estamos Echándole ganas Y todos polviados Ahorita nomas Corrí Que tenía Procesando una pastura Y tenía que cambiar A la otra Y por eso Es que si no Hago eso De repente Se me juntan Las dos fórmulas ¿Verdad? Entonces tengo que Estar al pendiente Yo de eso De como soy El encargado De eso De producción Para que no Vaya a haber problemas Después con el forraje ¿Verdad? Tienes mucho sentido Responsable ¿Qué es lo que se necesita Para trabajar Con la INCO Y responsabilidad Y hacer lo que está Haciendo Cada vez mejor? ¿Verdad? ¿Verdad? Pues sí Sí Se requiere De entusiasmo Y ganas de trabajar Porque hay veces Que aunque no tenga No ganas El trabajo Que tengo yo Es de Que te tienes que andar Tengas o no tengas ganas Porque el socio Y le grabo Y le grabo ahí en la computadora Quiero de tal fórmula Y ya Ya pues La computadora Ahí todo está trabajando Sola O sea Ya nomás vengo Y le vacío Los ingredientes Aquí El micro O lo que va a llevar Cada fórmula Eso es lo que hago yo Y estar revisando Elevadores Mezcladoras Que no falte Algún producto Ya sean los minerales La grasa de sobrepaso Todos los elementos Que lleva la dieta Canola Maíz Rolado Salvado de trigo Salvado de maíz Maíz molido Sorco Que no le esté faltando Las tolvas Ya si les falta Pues yo les digo Al que se encarga De echarles a las tolvas Que pues Que les eche ¿Verdad? Para que no se detenga La producción Muy bien Bien pues como ven Un trabajo responsable Te dejamos Porque se ve que Te están urgiendo Aquí también Aquí Vamos a seguir En el otro área Gracias André André Que estén bien Gracias amigo Vamos Amigos delanchos De hoy Estamos ahora En Acatí, Jalisco Aquí en Acatí, Jalisco Tenemos el gusto De ver Producción Venía yo Sobre la carretera Veníamos viendo Mucho maíz Mucha producción Y en efecto Llegamos Uno de los municipios Que en Jalisco Se nos olvide Por ser Bien productores Y tenemos el gusto De estar aquí Con dos De las personalidades De este municipio El primer término El señor presidente municipal Muchas gracias por recibirnos Gracias a ustedes El ingeniero El ingeniero Héctor Manuel Camacho Servidor Muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina En su despacho Y nos va a presentar un poquito de las características Que tiene este maravilloso pueblo Bueno, para mí yo ya le ponían mágico Pero me dice que todavía no es mágico Pero yo creo que están en vías D Y nuestro compañero Nuestro buen amigo El ingeniero Ramiro Ramírez Que él también Trabaja por este municipio De manera contundente Él es regidor aquí Y pues Vamos a ir a ver Ganado Vamos a ir a ver ¿Qué hacen aquí en la productividad? Pero antes quisimos pasar a saludar Señor presidente Nos invita él cordialmente Platíquenos El ingeniero Realmente pues ¿En qué se distingue En un municipio como este? ¿Cuántos habitantes hay aquí? Mire Nuestro municipio Es un municipio pequeño Aproximadamente tiene En el último censo 28 mil habitantes Una de las actividades principales De nuestro municipio Es la agricultura La ganadería Y la fabricación De teja Y ladrillo De sobretecho De bar Son de las tres principales Actividades A las que se dedica Nuestra población Pues muy interesante Y pues amigos Acatix se distingue también Por tener además Mujeres muy guapas Hombres de mucho Mucho trabajo en equipo Y pues He visto En lo poquito que llevo aquí Que la gente Está trabajando Fuertemente Por mejorar El aspecto de la ciudad La cuestión De los caminos Lo poquito que llevamos Recorrido La verdad Me llevo una imagen Muy 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 buena De lo que es Trabajar en un municipio Donde se ve que están Trabajando en equipo Todos los hombres Exactamente Nosotros En el Todos los que Integramos El ayuntamiento Todos los regidores Nos hemos puesto Nos hemos puesto Las pilas Para sacar adelante Nuestro municipio Es un municipio Donde Que está formado Con mucha gente Trabajadora Aquí por ejemplo En el caso De los talleres De ladrillo Existen más de 200 talleres Familiares Donde trabaja Desde el más pequeño Hasta Las cabezas De familia Es una de las actividades Pues prácticamente Iniciadoras Dentro de nuestro Municipio Junto con la Agricultura La ganadería Pues saben Ha tenido un repunte En los últimos años Aunque Ahorita Por ejemplo En el caso De los precios De la leche Pues ha habido Algunos problemas Pero La gente La gente De aquí Es muy Trabajadora Y Pues estamos tratando De incursionar Algunos de los Programas Federales Y estatales Para poder ayudarle A esta gente Sabemos que El país Vive Condiciones Muy difíciles Económicas Jalisco No es la excepción Por ende Nuestro municipio También Pero estamos tratando De ayudarles En la medida De lo posible Para que La gente Sursista Y que tenga Pues buenas ganancias De estas tres actividades Y algo que me sorprendió Es que Incluso Hay Gajas porcinas Que son De gente De otros municipios Que vienen Invertir En este municipio Y eso habla De que Acatica invita No solamente A los turistas Sino que también Invita A productores A venir a hacer Mucho más inversión Que haya más fuentes De trabajo Y pues eso es Parte del equipo Que están hablando Aquí amigos De Rats Se distingue Se distingue Por un grupo De productores Que desarrollaron Una cooperativa Que es Verdaderamente Algo Que nos dé El sentido Orgulloso De los mexicanos Problea Ahí vamos a ir Vamos a tener el gusto Que el ingeniero Ramiro Ramírez Nos va a llevar ahí Y van ustedes A notar Lo que es El trabajo De organización De una de las cooperativas Más sólidas Que encontramos En el estado de Jalisco Productores de leche Pues ingeniero Realmente lo felicito Usted ha venido Haciendo sin duda Una labor De seguimiento A todos aquellos factores A los que le antecedieron En buscar que Acatí Sea uno de los municipios Que pues sea orgullo De Jalisco Y no solo de Jalisco Y no de México Así es De hecho El socio mayoritario Del sello rojo Es oriundo De aquí Del municipio de Acatí Don Rubén González Es una persona Que nos ha ayudado Muchísimo Y él Pues inició Como pequeño productor Y ahorita tienen Pues una empresa Ya reconocida Que es sello rojo Les repito Pues aquí nosotros Estamos tratando De hacer nuestro trabajo Conjuntamente con los regidores Para sacar adelante Nuestro municipio Los recursos Que han llegado Pues hemos tratado De optimizarlos En la medida de lo posible Y hay algunos programas Por ejemplo Del gobierno del estado De los cuales Pues estamos haciendo Mejoramiento ya De algunas vialidades Tenemos un parque ecológico Que en la región No existe Y me gustaría Que el regidor Lo acompañara Para que lo viera Son árboles Es una zona arbolada Ya De 70 años Para adelante Aproximadamente Es la vida De estos árboles También También lo construimos Con apoyo Del señor Rubén González Con donaciones De terreno Recientemente Nos donó 10 hectáreas Para ampliar Este parque Es un parque Que viene Que nos visitan Donde nos visitan Gente de Guadalajara De Tepatitrán De Zapotronejo De todos los alrededores Y le repito Para presumirlo En la región No existe otro parque De las magnitudes Y de las condiciones De nuestro parque ecológico Entonces Los invitamos también Para que se lleven Un buen sabor de boca Muy bien Pues amigos Del Ancho de hoy Pues ahí está la invitación Vamos a continuar Vamos a ir a un corte Y agradecemos En todo lo que vale Que nos hayan permitido Llegar hasta la presencia Municipal Para saber un poquito Hacia donde va El futuro De este municipio Que es Orgullo de Jalisco Algo muy importante Que se me estaba pasando Es el único municipio Donde se produce la chía La chía Es un producto Que contiene el Omega 3 Se exporta a Alemania Parece que a Japón también Pero hay Yo conozco Tres productores Que lo están exportando A Alemania Es un producto Les repito Este De innovación Y estamos tratando De enfocarlo Por lo más posible Para que Pues Acatic Sea El bastión Del estado de Jalisco Y de México Muy bien Y vamos a quizás Hacer varios programas En un futuro Porque aquí hay mucho Que hacer Y que enseñarle a México Para que México Se ponga las pilas Y trabaje Como en Acatic Este trabajo Amigos Este rancho de hoy Continuamos Y no nos No le cargan El televisor Gracias Pues amigos Ranchos Hoy nos tuvimos Que enmascarar Porque vamos a entrar Al área Que es de higiene Aquí en la planta De producción De quesos De prolea Van ustedes a ver Como la calidad La están cuidando Desde la entrada Tenemos que usar Tapabocas Y una serie De requisitos Lavarse las manos Y todas las cuestiones De higiene Para mantener Dentro de esta planta Las mejores condiciones Vamos a ver Como hacen el queso Estos amigos de Prolea Síganos Pues amigos De ranchos Hoy para tener Estos productos Terminados De calidad De primera calidad Pues todo requiere Procesos Y nos encontramos Con el encargado De los procesos De la producción De quesos Aquí en el grupo Prolea Osvaldo Platícanos Como le hicieron Para llegar a este nivel Como pudieron Aglutinar esfuerzos Para lograr tener Esta fábrica De primer nivel Bueno en primer lugar Aquí pues Le hemos empezado Desde abajo Tenemos una calidad De leche Un poco Mejor Muy buena Tenemos Control de calidad En laboratorio Excelente Agarramos productores Desde primera Y pasteurizamos La leche En aquel lado Si gustan Pasamos a El pasteurizador Este es el aparato Que tenemos Hasta el fondo De que lado Este de aquel lado Vamos a recorrer Las instalaciones En ese aparato Se lleva a cabo Todo lo que es El proceso de pasteurización Todo este esquema De tubos Que tenemos allá Platícanos Como funciona Bueno la pasteurización Va de 90 grados Hacia arriba Entonces la leche Viene fría Y sube hasta 90 Entonces cae directamente A la tina dobleo Esta tina Como le llamas Tina dobleo Ok Aquí que función cumple Cae la leche Ya pasteurizada Se le agrega calcio Y se le agrega El cuajo directamente Lo tenemos A una temperatura De 37 grados Para que llegue A la opción De cuajado Se cuaja Tenemos de 45 A una hora De tiempo Para cuajarlo Entonces Se bate Si quiere Pasamos para arriba Para que vea Vamos a dar Un recorrido rápido Aquí tenemos Otra de las tinas Aquí es cuando ¿Qué tienen aquí? Esta tenemos aquí La preprensa Es una preprensa Aquí es donde Se prensan Digamos Y ahorita Ya acaban Sus labores Pero ¿Qué hacen aquí Básicamente? Aquí básicamente Llega la leche Ya cuajada Cae directamente Aquí a la tina De preprensa Se prensan Con los putgers De aire Se compacta Y queda La pasta de leche Ya Se mezcla Y se muele En ese molino Que tenemos ahí Y empezamos A hacer El queso Ahí vemos Que tienes Algunos ya Están en proceso Aquí por ejemplo Se va a subir Nuestra cámara En esa escalerita Para que José Nos haga Pues como es por arriba Esta es una tina ¿Verdad? Sí, claro Ahí tenemos Una mezcladora Donde se vienta La pasta de leche Se le agrega La sal correcta Y se muele Y ya entonces Va a salir Por esta parte De aquí Que cuidado José No te nos vayas a caer Pero en esta parte Ya sale Como si fuera De esos de carne molida ¿No? Ya va a salir Va a salir Un proceso el mismo Con una partícula De queso Un poquito más chica Para que quede muy compacta A la hora de prensarlo En el molde Correcto Aquí se fijan Aquí tenemos El queso ya hecho Elaborado Y en la prensa Completamente ya Se le deja De tres A tres horas y media Y ya se Destila completamente El suero Y se guarda En la cámara fría Es correcto Aquí son Varios quesos Que después van a cortarse ¿No? Sí, claro Se le da la preparación Y la presentación Para que quede Como el que tenemos Allá terminado El producto terminado Ahorita nada más Manejamos lo que es El queso adobera Nada más Cuarto De a kilo Y de a medio kilo ¿Qué hace que el queso adobera Sea diferente a otros quesos? Este es como un queso Que queda tipo Entre gouda Y Y de este Bueno Cada tipo de queso adobera En cada región Viene siendo diferente La maquilas viene siendo Varia diferente De la hechura Aquí nosotros Le damos un tiempo De acidez Para que funda también Pero le damos Un poco A que quede Como queso fresco Para que la gente Lo conserve Y lo Y lo consuma También así Como fresco Y también que funda Por eso las quesadillas Quedan tan sabrosas Pues como ven amigos Aquí con Osvaldo Pues nos hemos dado cuenta Que también hay mucho espacio Porque van a crecer Claro Aquí nos falta En ese espacio La otra tina doble O Vamos a tener Nos falta la hiladora Para hacer el Oaxaca Y el cheddar también Y el Chihuahua Correcto Son muchos metros de espacio Que tienen Se diseñó pensando En el crecimiento Que van a tener De la planta Así es Pues que importante amigos Esto es realmente La planta de Prolea Vemos realmente La ventaja Tener pues este Cosas que nos favorezcan En cuanto al manejo De la calidad Que llevas aquí En este equipo De producción de queso Si pues empezamos Nada más pocos Pero ya va creciendo No tenemos más que Ocho meses Bruto nada más Haciéndolo Y ya empezamos a crecer Ya en un año Hemos expandido bastante Ya estamos Guadalajara Ya estamos toda la región Aquí de De Acatí Principalmente Que nos está lleno Que es el reparto Si claro Cuantas toneladas Por mes Están trabajando Ya de queso En venta En venta Pues ahorita Estamos creciendo Nada más Ahorita no tenemos El dato exacto Tenemos Cada mes Cada mes Va creciendo muchísimo Tres toneladas Por mes Ah caray O sea que si hay Alta demanda Cada vez Porque verdaderamente A mi me tocó Amigos paladear Los quesos de quesadilla Que nos tocó Saborear aquí De la torre Llegamos a un desayuno Tempramos de llegar Y nos comimos unos quesos De verdad Diferente el sabor No si Aquí además La gente Por eso lo procura Ya incluso Estamos a veces Hasta limitados Porque la gente Lo pide Lo pide Lo pide Y nosotros Estamos entre más Eso habla De que hay Mucho potencial Mucha gente Que quiere comer Y mercado Para poder seguir Creciendo El mercado Es lo que más Que nos está ayudando Y la gente Que también Son socios aquí Son los que nos ayudan A crecer Ellos mismos Consumen el producto Que aquí mismo se elabora Entonces Bien Pues adelante Pues amigos Aquellos en Monterrey Esperemos muy pronto Estar también en Monterrey Con quesos prolea Para que el amigo Regio Montano Paladee sus carnes Asadas Con cebollita Y unas quesadillas Con tortilla de harina Si Que sea queso prolea Así es Así es Así es que amigos De Monterrey Aquellos que tanto Nos ven en Monterrey En toda la área Conurbada Acuérdense que Los quesos de prolea Pronto van a llegar Para que saboreen Sus deliciosas carnes Asadas Estilo Regio Montano Claro que si Aquí estamos esperándolas Por si quieren venir A visitarnos Así es Amigos Este rancho de hoy Gracias Osvaldo Por la presencia Aquí en tu lugar Prolea es la marca Amigos Y la marca La lleva con orgullo En el pecho Porque tiene pasión Por prolea Eso es todo Continuamos Pues finalmente Estamos aquí En lo que es la planta De quesos Estamos muy muy contentos De lo que hemos visto Estamos muy agradecidos Por esta visita Que la gente de prolea Nos tuvo a bien Facilitar sus instalaciones Para conocer Lo que han venido haciendo Con tanto Ahínco Y tanto esmero Con tanta pasión Por su marca Por tanta pasión Por lo que hacen Y por la convicción De que si lo que hacen Lo hacen Lo hacen con el amor De crecer Por su pueblo Por lo que es Acatic Jalisco Es un orgullo Haber estado aquí Nos encontramos Con la parte fundamental Del equipo El señor presidente Del grupo Te agradezco mucho Que nos hayas permitido Estar en este Pues en este tour Prácticamente son dos programas Que hicimos aquí Y tenemos que finalizar Con esta obra magna Que tienen aquí A nuestra espalda El ingeniero Ramiro Ramírez Quien dirige Como presidente Como presidente del grupo Esta organización De más de 500 socios Pues nos permitió Llegar y hacer Lo que todo México Lo conozca Gracias Este Ramiro Bien pues Pueden ustedes Constatar Que las cooperativas Realmente Cuando Los socios Creen en ellas Seguramente Que funcionan Aquí Esto Nos dice Empezamos en un lugar Importante Que es el campo Vimos como La gente Va consumiendo Los productos Y los servicios De esta cooperativa Como la gente Va Creciendo Conforme Va teniendo Servicios Como ven Tenemos servicios Desde La crianza De las becerras La alimentación De ellas La comercialización De su producto Todos los insumos Que requiere El rancho Asistencia técnica Que es extremadamente Importante Eso es lo que nos ha hecho Que nosotros tengamos éxito En cierta forma Al vender productos Con calidad Nos hace Que nos tengan confianza Entonces llegamos Hasta el final De esto Que es El cierre Del círculo El cierre del círculo Es totalmente necesario Y es cuando nosotros Logramos Tener Prácticamente Económicamente Hasta el último Punto Y eso es Fabuloso Porque Cuando dejamos Solamente Llegamos a la actividad Primaria Entonces Nos cortamos Nosotros mismos La posibilidad De seguir De crecer De ser Y Prolea Definitivamente Es lo que Nos ha podido Hacer Hacer de nosotros Ser Ser nosotros Si Sin duda alguna Pues muy bonitas palabras Muy emotivas Porque sin duda Un líder Un presidente del grupo En esta fase En esta etapa Que haya logrado Ya en conjunto Con los esfuerzos De gente como Usted Don Pedro Pues realmente Los hace pensar Que si se pueden Las cosas Si se pueden realizar Definitivamente Sin organización Este Y tratar de Luchar Nosotros solos Pues es muy difícil Este Por eso yo le digo A todos los productores A todos los ganaderos Que le apuesten A las cooperativas Que se organicen Y Todo se facilita más Sin duda alguna Y además Comen quesos bien ricos Cuando se hacen Con el sabor Del grupo ¿No? Al sabor Del pueblo De aquí de Acatic Ah claro Y luego si los acompañamos Con unas carnes En su jugo De la torre Pues mejor Aprovechando Porque tiene un restaurante Aquí este hombre Delicioso Y vean pues este El hijo Pues es también Parte del equipo Socio Y también colaborador De esta De esta Este Cooperativa Pues que orgullo ¿No? Si pues agradecer A ustedes Que nos visitaron Y Y ojalá Y esto le pueda servir A mucha gente Como ejemplo Y que vean Que si una cooperativa Es funcionar Y aquí estamos A sus órdenes Para lo que se les ofrezca Cuando gusten Muchas gracias Gracias Manuel Y pues este Por último El gerente De la planta De producción De quesos Osvaldo Muchas gracias También por lo que Nos enseñaste La maquinaria A todo No no Gracias a ustedes Y aquí lo estamos Esperando Para que vean Sigan viendo Cómo se hace El queso De Prolea Y aquí Con todo A crecer En esta cooperativa Para ustedes Así es Bien amigos Pues esto fue Ranchos de hoy Y esto es una muestra Palpable Que en México Es posible Las cooperativas Cuando se hacen Con un trabajo Honesto Con la gente Integrada Con gente Comprometida Y esto es Verdaderamente Muy importante Que si funcionan Las cooperativas Cuando se hacen Con todo este esquema De trabajo De equipo En forma continua Si mira Hay una cosa simple Todos nosotros Somos pequeños productores Si nosotros Gestionáramos Cada uno Por nuestra cuenta Todo lo que tenemos Que hacer Para poder ser exitosos Definitivamente No lo lograríamos El hecho De que estemos juntos De que gestionemos juntos Todo esto Que ahora hacemos Nos ha permitido Nos ha facilitado Llegar a donde estamos Con pocos litros De leche Con pocas vacas Pero Rentables Podemos vivir de ello Que eso es importante Sin duda alguna Y Ramiro Verdaderamente Yo te agradezco Porque a todos ustedes Porque seguramente Nuestros televidentes Ya sea en Yucatán En Veracruz En la Huasteca En Sinaloa En diferentes lugares De la República Donde ven ranchos de hoy Pues se van a llevar Un sabor bien Bien entusiasta De lo que se hace Cuando se integran Y lo que tú decías Si se trabaja aislado Es más difícil Y cuando se van Integrando de dos en dos Hasta llegar a 520 Como es el caso Del Grupo Prolea 550 Que va subiendo Acaba de registrarse Uno de 18 años Como socio Con una vaca O sea Con una vaca Entró En ese caso Me lo estaban platicando Aquí tras cámaras Y verdaderamente Me quedé muy motivado Porque un chamaco De 18 años Con una vaca Que trae 20 litros Ya es socio también Así es Efectivamente Y es bien recibido Y se va a integrar Aquí a la industria láctea Ajá Que para la mayoría Pues ya en estos momentos Es un poco difícil Porque le sería Muy costoso Entrar Así es Porque ya se le ha Invertido mucho dinero Así es Este Pero este muchacho Con su entusiasmo Pues le vamos a abrir Las puertas Eso habla de que Todos tenemos que integrarnos Amigos Les agradezco Su amigo Polo Rocho Una vez más Nos ha acompañado En este programa En este día tan soleado Tan agradable Con buenos amigos En donde Nació una amistad nueva Entre Prolea Y Ranchos de hoy Su servidor Y el ingeniero Ramiro En donde vamos a venir Más adelante Porque hay lugares También muy bonitos Aquí alrededor De este lugar mágico Que es Acatí, Jalisco Amigos Esto fue Ranchos de hoy En su casa Disfruten De la compañía De su familia Y trabajen en familia Porque todos somos México Y queremos de esto Un país Más productivo Más rentable Y más integrado Esta es la pasión por México Amigos Ranchos de hoy Se despide Su amigo Polo Rocha Invitándolos a seguir Viéndonos cada domingo Desde Monterrey Los martes por Sky Y a través de nuestro internet Aquí está la página Síganos Y aprenda Con Ranchos de hoy Lo que es la pasión Por el campo Amigos Buen día Gracias Gracias Muchas gracias a ustedes Hasta luego Adiós 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 Adiós